Echaron a Víctor Hugo Morales de Radio Nacional. En el marco del recorte de gastos públicos llevado adelante bajo la gestión del gobierno de Javier Gerardo Milay Lusich, la medida también alcanzó a otras figuras como, por ejemplo, Sandra Mianovich, Gómez Castañón, Mex Urtís Berea, Alejandro Apo, Sandra Russo, Federica Páez, Darío Villarruel y Horacio Enbom, entre otros. Según fuentes oficiales, la razón principal de estos ceses, los elevados costos salariales de estos comunicadores, la estimación del gobierno nacional es que el ahorro por el cesanteo de estos contratos oscilará en unos 15 millones de pesos. En la emisora estatal, Morales estuvo a cargo de los envíos la mañana de Víctor Hugo, el cual mudó a la M750, y relatores, el fútbol va con voz. Víctor Hugo es uno de los periodistas más críticos de la gestión Milay que asumió el pasado 10 de diciembre. El charrúa, ahora después de que gane El Economista, dijo lo siguiente en uno de sus programas de radio. Si alguien te dice que hay que sufrir, porque esto es una guerra, como escuchabas recién a un tipo de Milay, es maravilloso, es lo que querían 6 de cada 10, el G6. Si te dan un mazazo con el transporte, como anuncia Milay, fantástico. Eso sí que es obedecer a los 6, ese grupo de 6. Quería boletos caros, era un subsidio despreciable el que te daba el Estado. Así que, vamos al frente, vamos con la libertad, sos libre muchacho loco, libre sos, ¿sabes lo que es eso? No te preguntes libre de qué, qué te importa, te proclaman libre y lo sos. Así que, vamos, abrite la camisa, deja que el aire te levante el pelo, parate con Telma y Luis o con cualquiera de las dos, ahí al borde del abismo, y volemos, volemos, libres como nunca. Si los argentinos quisieron eso, uno no es quien para reprocharlo. Si 6 en 10 se dejaron llevar por Clarín, es porque valió la pena. Regalar YPF, por ejemplo, ¿para qué la querías? El Estado, ¿para qué lo querés? Mucho más lindo YPF en manos de Techín. Imaginate Roca teniendo solo para él todo. Más divino no se consigue. Que las tarifas telefónicas sean ley. Está bien, porque 6 de cada 10 nunca pensaron que era una estafa colosal la de Mañeto. Muchachos, perdonen. ¿Prepasar, sí? Pase, pase. No, pero es más fácil. Pase, es lo que preferimos. Por favor, pase. Digo, es una reunión privada, por favor. No, de privado no tiene nada de esto. Esto es muy público, patrón. Esto es muy público. Esto va a ser una cosa muy pública. ¿Qué pasa? Le comento. Si usted me permite el documento, ¿puede ser? ¿El documento es mentira? No, no lo veo. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? De que me pida el documento, de que venga a 10 minutos de empezar mi programa. Dice, el compareciente, el señor Ramiro Vega, en representación del S4 Rado Continental. La enorme expectativa que genera, políticamente, la... Un acople en un peronismo que tenga una asociación distinta y demás. Paulino, perdón por la intromisión. ¿Cómo va? Por favor, buen día. Me están echando de la radio. No te muevas de continental. Estás escuchando a Nelson Castro. En relación a la pauta publicitaria, existen dos posturas bien diferenciadas. Uno sostiene que el Estado no debe subsidiar programas oficialistas porque estos siempre terminan siendo utilizados como mecanismo de propaganda, en tanto que otros argumentan que para la pluralidad de voces en un sistema democrático, siempre es necesario tener la ayuda del Estado, sobre todo en aquellos programas que no cuentan con los recursos para llegar a todos lados. Siguiendo con los famosos y las elecciones, este pelotudo de Dadi Brieva... ¿Me escuchaste? No sé lo que hizo, no, me lo perdí. Bueno, en diálogo con Cintia García y Víctor Hugo Morales. Lindo, lindo trío. Linda, sí, linda runfla, como se juntan en la AM750. Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. Amor, no tenemos democracia hace mucho tiempo, estamos manejados por la cámpora y por Cristina y acá deciden ellos y acá nada, nada. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. ¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie y no vas a ganar la fortuna que ganabas en las radios kirchneristas ni en los canales kirchneristas. Toqué la cámara, no sé qué hice, si la quieren acomodar, le di un golpe. La tiraste conmigo. Y la saqué a la putilina, perdón. Vos lo vas a perder todo, Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, los impuestos nuestros, tu mujer que trabaja de panelista que no tiene ningún talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista y cuando vos chupás una pija kirchnerista, sos kirchnerista y te paga el Estado. ¿De qué vas a perder? Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos que van a gastar, ojalá, gastados en salud, en educación y en el gasto público y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, de radio, pues son todos millonarios los que a todos. ¿Qué opinan de este bardo? ¿Bancan a Víctor Hugo o bancan a Janina La Torre? No sé, tenía que meter a otro. Janina La Torre. Los leemos ahí abajo. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chao.